Ah, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días. Gracias. Estoy buscando una corona para una inauguración mañana. Eh, claro. Bueno, ¿tienen en mente algún diseño? No lo pensé. ¿Cuáles tienen ustedes? Ah, tengo una idea. Podemos hacer una grande con esas flores amarillas. ¿Qué le parece? Bueno, ¿y cuánto costaría? Unas 200 liras. Está bien. Bueno, eh, venga. En este papel puede escribir la dirección, el número telefónico, también donde la vamos a entregar, a quién le vamos a entregar la corona y todos esos detalles, por favor. Claro, ¿me podría preparar también un rabo de flores? Ah, seguro. Enseguida lo preparo. Ya voy. Mira al idiota. Está acosando a mi nunula. Está mirando. Juro por mi vida que lo iré a golpear justo en este momento. ¿Qué tal? ¿Le gustó? Me encanta. Eh, usted también es muy hermosa. Por eso le quedó tan bello. Sí, muchas gracias. Toma, tus flores. Si quiere aceptarlas, me gustaría regalárselas a usted. Claro que no, señor. No las quiero. Gracias. Por favor, si no, no me iré. ¿Qué le pasa? No se puede quedar. Yo no las quiero. Por favor, es que usted es tan hermosa. Qué necio es, señor. Le dije que no las quiero. Pero esto es un regalo. ¿A quién le estás dando esas flores, idiota? ¿Curtulús? ¿Curtulús, no? No te metas, nunula. Se está confundiendo, señor. ¿Qué fue lo que no entendí? Estás acosando a mi esposa frente a mis propios ojos. Seguro que te golpearé de un modo que quedarás muy aturdido. Lárgate, te mataré. Vete. No la puedes acosar, imbécil. Ella es mi esposa. Nadie puede venir a intentar cortejar de esa forma a mi mujer. ¡Curtulús, tu memoria regresó! Me llamaste esposa. ¡Ay, Curtulús, qué gusto me da que ya recuerdas! ¡Qué maravilloso! ¡Ay, estoy emocionada! No, no, cariño. No recuerdo nada. Eso sucedió de pronto. Solo quería defenderte. Mírame, Curtulús. Sé que me recuerdas. Deja de mentirme. ¿Qué? ¿Por qué lo dices? ¿Qué pasó con mi memoria? ¿No recuerdas eso, amor? No. Te caíste por las escaleras y te golpeaste. Pero eso ya no importa, cariño. Ahora que recuerdas, se lo diré a mi madre. No, 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 por favor. ¿Y por qué? Porque entonces me echaría de la casa. Curtulús, mírame fijamente. No. Sé que no puede ser tan malo. Sí puedes. Eres Curtulús. Curtulús, ¿tú te aprovechaste y me dijiste mentiras? Curtulús, ¿lo hiciste? ¿Nos engañaste a todos? No, no, no. Lo juro. Es que cuando vi a ese hombre, el enojo fue el que me hizo recordar. Curtulús, no digas mentiras y confiesa la verdad de una vez. Me arruinaste, Niloufer. Te juro que estoy muy alterado. Soy un simple idiota. Sé que no sirvo para nada. No puedo hacer nada sin ti. ¿No lo entiendes? He extrañado a mi esposa. Por favor, permíteme estar en casa. Además, quiero ver a Gulzá. Y si quieres, hasta puedo hacer la limpieza. Puedes dejarme tareas. Ya después podrás decirle a tu madre. Y que me eche de la casa. ¿Qué tal si mamá se entera? ¿Crees que eres tan buen actor, Curtulús? Analiza eso. Sí, no soy, Nilou. No, no podrías actuar tan bien. Además, nunca fuiste un hombre tan amable con las mujeres. Oye, creo que ya lo comenzaba a extrañar. ¿En serio? Te lo juro, Nilou. Seré ese hombre. Lo prometo. Seré el hombre que extrañas. Ah, puedes quedarte solo dos días. Porque si no lo logras, mamá podría matarte. ¿Estás de acuerdo? ¿Esa es mi esposa? Ah, bueno, está bien. Déjame respirar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tu mamá se dará cuenta si me ve ahora. Voy por un café, Nilou. Ah, bienvenido, Curtulús Real. Qué gusto. Aguantaste dos días. Está bien, puedes irte. Anda. No, no, no. No es por eso. Si tú quieres, te voy a acompañar. Ay, no. Jamás, Curtulús. Estoy harta. Hemos estado muy unidos por estos dos días. Anda, vete. Fuera. Bueno, entonces me iré. Está bien, ya vete. Toma esto, me voy a ir. Anda, vamos, camina. Sí, está bien. Ya me voy. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? Saldré a caminar un poco. Creo que será bueno para mi memoria. Pero si hay trabajo, entonces puedo quedarme. No digas eso, querido. Anda, sí, ve a caminar. Vete a oxigenar, ¿entiendes? Mira cómo se porta. Es todo un caballero. No entiendo cómo saca tantas ideas de ese pequeño y torpe cerebro. Ay, Curtulús. Ay, Curtulús, te asesinaré. Me engañaste de nuevo. Anda. Nos vemos. Mamá, ¿por qué llegaste tan temprano a la florería? Te lo diré luego. Prepárenme un té. Me muero de calor. Está bien, mamá. Claro. ¿Qué pasa? Preguntes, hermano. Ichimdiki aşk, esir almadan durmalıyım. ¡Suscríbete al canal!